educación y salud. Estaba más que cantado. El otrora militante de fuerza popular y fundador del Movimiento Regional Social, Humanista y Amazónica para el Desarrollo Regional y Ambiental, Chapra, abogado segundo Flores González, decidió renunciar a su cargo de coordinador provincial del Partido Político Peruanos por el Cambio, argumentando que ningún dirigente nacional hizo el deslinde respectivo, tras los hechos vergonzosos y de presunta corrupción que devinieron en la renuncia del expresidente de la República y líder de este partido, Pedro Pablo Kuczynski. En entrevista con Tarapoto Noticias, el popular Chapra aseveró que en su momento llegó a esta agrupación convencido de poder sumar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y promover así la descentralización, pero ahora que el expresidente renunció tras la presión de la oposición por sus presuntos vínculos con Marcelo Odebrecht, considera que no es justo ni consecuente de que el nuevo presidente Martín Vizcarra nombre como premier a otro personaje ligado al caso Odebrecht en clara alusión a César Villanueva. Mira, cuando yo llego a Peruanos por el Cambio, llego por las propuestas de gobierno, del plan de gobierno, un plan de gobierno muy importante por el desarrollo de los pueblos, a través de los pilares del gobierno, que son el sector de educación, agricultura, educación y salud. Entonces, si nosotros analizamos esto, nos damos cuenta de que Peruanos por el Cambio, como gobierno, nosotros como interlocutores en el momento de una campaña y los subprefectos y prefectos para conocer las políticas de Estado, era importante lo que se necesitaba, porque el centralismo había copado el tema de la propia gobernabilidad. Entonces, entendíamos de que alguien tiene que poner puntos en el cielo para poder, los pueblos, ser escuchados. Entonces, se optó por esta nueva agrupación, breve a una alianza interna que hubo por el movimiento regional Chapra. Nos unimos a este proyecto de Peruanos por el Cambio, que estaba en el gobierno. Dimos el punche, nos tocó caminar toda la provincia, buscando nuestros precandidatos de lo que hemos hecho en esta gestión hasta el día de ayer. Sin embargo, el día domingo, frente a las diferentes entrevistas, en este caso al señor Shepu, es muy importante la entrevista donde él dice que realmente, si a nuestro presidente le sacaron por un tema de vacancia, por un tema, por negocio o por hacer actividades con un tal Odebrecht, y sin embargo, el presidente ya está en los procesos judiciales, el tema de la investigación. Ahí verá su responsabilidad o no. Sin embargo, el actual presidente nombra a un premier que también está con los indicios de este tipo de asunto con el señor Odebrecht. Sin embargo, el presidente ni el partido operado por el cambio dijo algo sobre este tema. Flores González aseveró que ante esta situación, no puede encargar con una mochila pesada que jugará en contra de los intereses del partido en las próximas elecciones municipales y regionales del 7 de octubre. Entonces nosotros como candidatos, como parte de esta agrupación, no vamos a cargar una mochila pesada de ir hablando a cada gente que nos vamos a hacer campaña y decir, entenderle que esto no es así. Entonces vemos que no había una dirección desde el SIN nacional para poder trabajar con los partidos en la región, en la provincia. Creo que en esa fase quiero ser coherente, así como llegué, conversé con todos los dirigentes de la región para poder dar este paso, diciéndole que la razón de esto es que el partido no tomó diferencia política en el momento que tenía que hacer. Y creo que esa decisión ya está plasmada. Ayer ya, ya hoy día estaré llegando el documento a la Secretaría, a la Coordinación Regional, la renuncia del cargo de que me han encomendado. Ante esta situación, señaló que hoy se reunirá con los militantes y adeptos al movimiento Chapra para definir el futuro de la agrupación, aunque es poco probable que participe en este nuevo proceso electoral que se avecina. En primer lugar, agradecerle, perdón, por el cambio, por todo esto, nosotros nuevamente nos reclamamos en el movimiento regional Chapra, hoy día estamos sesionando, ya en la noche de urgencia, sobre este tema, y varios temas. Uno es, este, cuál va a ser el destino de las decisiones que podemos tomar. Creo que mañana vamos a tener la decisión de ser arrestada sobre el tema, porque Chapra no solamente es segundo flores, Chapra es un movimiento regional que corresponde a varios personajes que tienen que también tener una idea y una decisión democrática. Creo que es la mejor forma de poder trabajar en esta instancia, en este país que tenemos una estabilidad. Y creo que la conciliación, la democracia que tenemos que tener es importante para poder llegar a buenos conclusiones. ¿Comidas estas elecciones, teniendo en cuenta que ya el tiempo se acorta? Por eso, justo ayer planteamos la renuncia, nosotros hoy día estamos sesionando, y creo que después de eso vamos a tener una clara visión e institucional de lo que podemos decidir en el futuro del movimiento Chapra y de Seguro Colores.